A tan solo 11 días de las elecciones hay que explorar de manera minuciosa las propuestas de los candidatos presidenciales. Y es que hay que empezar a revisar temas como el déficit fiscal, si las propuestas se pueden realizar o no y de dónde va a salir esa plata. Pero Mauricio, empecemos contándole a nuestra audiencia por qué es tan importante las finanzas públicas y el déficit fiscal. El déficit fiscal es uno de los temas centrales que tiene que resolver este país y les voy a mostrar por qué. Las finanzas públicas de Colombia venían, estos son saldos negativos, todo el tiempo estamos en déficit, más o menos manejables entre 0 y 4%. Con la pandemia las cifras del gobierno se fueron al diablo. Este año se estima que el déficit fiscal va a llegar a 6% del PIB, eso es una barbaridad, eso no se puede sostener. O sea que aquí hay que poner más impuestos o reducir el gasto, pero uno no puede andar haciendo promesas sin saber cómo las va a financiar. Pues Mauricio, vemos esa compleja situación del déficit fiscal, pero no sé si le parece que comencemos a hablar de las propuestas. ¿Qué dice Gustavo Petro? Este es uno de los temas centrales que se discutieron durante los debates televisivos. Ustedes recordarán un momento en que Sergio Fajardo le dijo a Gustavo Petro, todo lo que estás proponiendo no es financiable. Bueno, vamos a mirar al margen de Sergio Fajardo y Gustavo Petro, ¿qué es lo que propone Petro? Petro nos aclaró, voy a pasar una reforma tributaria que va a recoger 50 billones de pesos, eso es más o menos 7 veces la última reforma tributaria que hizo Colombia, una barbaridad. Pero lo que Petro afirma es que de esos 50 billones de pesos, partes se van a ir a reducir el déficit fiscal y más o menos la mitad se van a ir a cubrir nuevas promesas. ¿Cuál es la reforma tributaria que yo estoy proponiendo? Una de 50 billones anuales, ¿para qué? Para que un peso vaya a disminuir el déficit fiscal, porque yo quiero responsabilidad de las finanzas públicas, lo cual disminuye el costo de la deuda del Estado colombiano y estabiliza las finanzas y un peso al gasto nuevo social. ¿Cuáles son esas propuestas que Gustavo Petro dice que financiaría con la mitad de esa reforma tributaria? Uno, educación superior gratuita para todos los jóvenes colombianos, según sus propios cálculos eso vale 10 billones de pesos. Dos, un mínimo vital de agua para más o menos 7 millones de hogares en Colombia, eso vale más o menos 8 billones de pesos según sus propias cuentas también. Y número tres, él dice que para las madres cabezas de familia que tengan hijos en la primera infancia, habría un bono de medio salario mínimo y eso es más o menos un millón de madres, eso da unos 6 billones de pesos. La suma de las propuestas que Gustavo Petro dice que financiaría con la reforma tributaria, da 24 billones de pesos, más o menos la mitad de la reforma tributaria. Hasta ahí todo cuadra bastante bien, César. Pues Mauricio, pero además de estas tres grandes propuestas que hace Gustavo Petro, ¿hay otras que se necesitan financiar? Pues es que cuando uno se mete a analizar el programa de Gustavo Petro ve que hay otras propuestas que significan mayor gasto y que no las ha contabilizado en sus análisis en los debates electorales. Por ejemplo, la silla vacía hizo un cálculo de lo que significarían tres propuestas adicionales bastante cuantiosas. La primera de ellas, cuando propone que le va a dar empleo a todas las personas que estén desempleadas. Hoy en día en Colombia puede haber más o menos dos millones y medio de personas buscando trabajo que no lo encuentran y dependiendo de si se le daría un salario mínimo con prestaciones o se le daría menos de un salario mínimo o no prestaciones, eso puede costar entre 10 y 66 billones de pesos. Esa sola promesa puede costar entre 10 y 66 billones de pesos. Otra promesa de Gustavo Petro, reasentar a las poblaciones que están ubicadas viviendo en este momento en zonas de riesgo. Hablando con expertos, la silla vacía estima que eso puede costar entre 11 y 42 billones de pesos. 11 y medio y 42 y medio billones de pesos. Y una tercera propuesta de Gustavo Petro, equipos de salud que vayan a las casas, que hagan salud preventiva. Él dice que eso se financiaría con lo que hoy en día tienen las EPS para eso. Pues resulta que los números no cuadran porque faltarían 4 y medio billones de pesos, 4,4 billones de pesos. Eso quiere decir que todas las propuestas no contabilizadas por Gustavo Petro, pero que sí ha hecho como promesas de campaña, pueden costar entre 26 y 112,9 billones de pesos. Una barbaridad, César. Es decir, Mauricio, ¿que está desbalanceada o está mal financiada esas propuestas? Pues vean ustedes, agarremos lo que dice Petro exactamente de cuánto valen sus nuevas propuestas y eso significa 24 billones de pesos. Ya lo dijimos. ¿Cuánto vale lo que él no ha cuantificado cuando dice que se necesita financiar nueva plata? Entre 26 y 112 billones de pesos, más o menos, ya lo dijimos. Esto quiere decir que el descuadre, es decir, todo lo que promete Petro, puede costar entre 50 billones y 137 billones de pesos. Ni porque haga la reforma tributaria de 50 billones de pesos, podría financiar todo lo que propone y a la vez resolver el déficit fiscal. El descuadre es monumental. Bueno, aquí hemos revisado ya las propuestas de Gustavo Petro de manera minuciosa, pero también queremos analizar las propuestas de Rodolfo Hernández y, por supuesto, su viabilidad. ¿Cuál es esa primera promesa que hace en su campaña Rodolfo Hernández? Habrá gente que dice, Karen, que el que peca y reza empata, entonces, si aquí queremos darles... No, lo que estamos analizando es las dos propuestas de los dos candidatos y ninguna de las dos cuadras. Imagínense ustedes, por ejemplo, Rodolfo Hernández dice, prometo eliminar el impuesto a las transacciones financieras, el famoso 4 por mil. Songo, sorongo, 4 por mil, 4 por mil. Eso vale 7 billones de pesos, más o menos. Si elimina ese impuesto, ¿de dónde va a sacar esos 7 billones de pesos para cuadrar el erario? No dice por dónde. Adicionalmente, Rodolfo Hernández propone modificar el impuesto al valor agregado y bajarlo del 19% al 10%. Pero eso en términos, y en español sencillo, ¿qué significa, Mauricio? Es bastante curioso porque cuando uno le oye a Rodolfo Hernández, voy a bajar el IVA del 19% al 10%, uno dice, bueno, se alivia la carga que hay en el impuesto al valor agregado o en el impuesto al consumo. Pues resulta que no se alivia, se aumenta. ¿Por qué? Vamos a hacerlo con plastilina, con el perdón de ustedes. Supongamos que estamos hablando de alguien que produce algodón, se lo vende alguien que produce telas, se lo vende alguien que produce camisas. El que produce algodón, vende su algodón en 100 pesos. Se lo vende el que hace la tela, lo compra, lo transforma, vende la tela en 150, que ya incluye el valor del algodón. Se lo compra el que hace las camisas y vende la camisa en 200 pesos, que incluye el valor de la tela y el algodón. IVA quiere decir impuesto al valor agregado, lo que agrega cada uno. Aquí, el del algodón está agregando los 100 pesos del algodón. El de la tela no agrega 150 pesos porque cobró, tiene unos insumos que valen 100 pesos. Eso quiere decir que solo agrega 50 pesos, 150 menos 100. Y el de la camisa no es que esté agregando 200 pesos, porque ahí está el valor de la tela y está el valor del algodón. Solo agrega 50 pesos. Hoy en día, el IVA de 19% se aplica sobre el valor que agrega cada uno de los eslaboles de la cadena. 19% de 100 nos da 19 pesos. 19% de 50, 9,5 pesos. 19% de 50, 9,5 pesos. Hoy en día, esta camisa terminaría pagando un IVA de 38 pesos porque solo se graban los valores agregados de cada una de las etapas, Karen. Bueno, pero ahí tenemos entonces algo adicional y es ese valor no descontable. ¿Cuánto sumaría en total si se logra aplicar la propuesta de Rodolfo Hernández? Es fantástica la propuesta de Rodolfo Hernández. Me bajo del 19% al 10%, pero no va sobre el valor agregado. No puedo descontar lo que pagué por los insumos, sino que lo pago sobre la totalidad del producto. Es decir, 10% de 100 me da 10 de impuesto. 10% de 150, no, que ahí va el algodón, que no me importa, no lo puedo descontar. Me da 15 pesos, 10% de 200 pesos, que no, que la camisa ya tiene la tela y el algodón, no importa, es el costo total de la camisa, me da 20 pesos. Sumemos 10 más 15 más 20, me da 45 pesos. Se está cobrando una tasa menor, pero el recaudo es mayor. Y ese recaudo o lo pagamos nosotros como consumidores o lo pagan los productores porque de alguna parte tiene que salir. Así es, este es el análisis que quisimos dejarles en impacto económico para que en los próximos días se busquen de manera minuciosa la viabilidad de estas propuestas de ambos candidatos presidenciales y por supuesto ustedes como siempre puedan votar de manera informada.